Bueno amigos, vamos a los ingredientes para esta receta. Acá tengo 2 zanahorias medianas, las he cortado así. Acá tengo 100 mililitros de aceite, tenemos 2 huevos, 150 gramos de azúcar, que tenemos por acá, 250 gramos de harina, una cucharadita de polvo de hornear, acá yo tengo jengibre, canela y tengo vainilla. Así que vamos a la preparación. Lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a la licuadora y vamos a poner la zanahoria, el aceite, los huevos y el azúcar y vamos a licuar. Bueno, luego de que ya tengo la mezcla acá licuada, vamos a agregar el polvo de hornear, acá la cucharadita de jengibre, que le daba jengibre rallado, le va a dar muy buen sabor, la cucharadita de vainilla y la cucharadita de canela. Mezclamos bien y vamos a agregar la mezcla que pusimos en la licuadora. Así. Y ahora sí vamos a entreverar esta preparación. Miren qué fácil que es y miren el color que le queda a esta torta de zanahoria. Impresionante el color de la masa. Ahí. Y ya tenemos la masa. Yo tengo una tortera que ya la tengo con manteca y harina. Y en el mantecada. Miren, ¿ven? Ya tenemos nuestra masa. Acá si quieren le pueden agregar unas nueces. Eso es a lesión de ustedes. Acá yo ya tengo la tortera lista. Vamos a ponerle la preparación. Todo alrededor. Miren qué fácil. Luego de que lo tenemos en el molde, si desean le pueden poner unas nueces por encima. Así. Le va a dar ese crunch, ese crocante. Ahí. Y lo vamos a llevar a un horno. Yo ya tengo el horno precalentado a 180 grados. Y unos 25 a 30 minutos. Así que volvemos. Bueno, miren amigos. Ya salió del horno. Exactamente estuvo 40 minutos dentro del horno. Así que ahora lo que vamos a hacer. Vamos a esperar que se endive un poquito. La vamos a desmoldar. Y vamos a cortarla para que vean cómo queda. Así que volvemos. Amigo, amiga. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video. Te pido que te suscribas. Que actives la campanita de notificación. Para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Déjame tu comentario que es tan importante para el canal. Y regálame tu like que ayuda un montón al canal. Al seguir subiendo contenido como este. Vamos a cortar esta deliciosa torta queque. Cómo le quieran llamar en su país. A ver en los comentarios. Cuéntenme. Cuéntenme cómo le llaman en su país. Torta, bizcocho. He visto panes también que le dicen. Nosotros acá en Uruguay y en Argentina le decimos torta. Y miren. Miren qué delicioso bizcocho. Miren. Guau, amigos. Qué rico que queda. Miren. Es un bizcocho húmedo. Una torta húmeda. Y queda delicioso. Así que si te gustó el video. Compártelo. Compártelo en las redes sociales. Que ayudas mucho a seguir subiendo contenido como este. Muchísimas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí. Así que sin nada más que decirle. Los saluda Rosana de tu canal Cocina Fácil. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos en un próximo video.